Hola, ahí estamos en directo Vamos a continuar con este curso de la sanación del niño interior basado en el estado cero en el Hoponopono y hoy vamos a recorrer este tema de las voces internas estas voces que nos hablan en nuestra cabeza que son las voces de nuestros padres y vamos a comenzar con esta pregunta tan común en el Hoponopono que es la de quién soy yo que el doctor Len hablaba mucho de esta pregunta, quién soy yo todos los seres humanos nos preguntamos esto, quién soy yo y resulta que no es fácil contestar esta pregunta porque para poder contestar esta pregunta yo tengo que ir a lo profundo de mí y hay que ser muy valiente para plantearse esta pregunta con honestidad, ¿no? obviamente hola Ana Ramírez, bienvenida entonces, claro, yo puedo, sí, a nivel hablado digo quién soy yo y ya está pero una pregunta, quién soy yo que pueda responderse con honestidad no es sencillo si permanecemos en el plano de la personalidad ¿no? en esta persona que todos creemos ser podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el diálogo de dos voces de voces en nuestra cabeza que es un método que lo desarrolló bueno, lo desarrollaron, ¿no? dos médicos llamados Hall y Cedra Stone que bueno, trabajaban con la psicología junguiana tiene una gran eficacia para poder descubrir este diálogo de voces, ¿no? en nuestro interior nuestra personalidad no constituye una unidad nosotros estamos divididos todo esto ya lo sabemos, ¿no? en un consciente y un inconsciente nuestro sistema está integrado por diversas partes que interactúan mutuamente una de las cosas que caracterizan a los sistemas es que se componen de sistemas más pequeños y forman a la vez parte de un sistema más grande este sistema es el que denominamos la psique humana, ¿no? está compuesto por unidades más pequeñas estas múltiples personalidades, podríamos decir como una célula ¿sí? que cuando se agrupan forman tejidos algo así y nuestra psique es tan compleja tan compleja que es muy difícil a veces poder desentrañarla estas voces internas que operan en nosotros parece como que tuvieran ideas y sentimientos propios opiniones, ¿no? que nos dicen cómo deberíamos vivir qué necesitamos que nos hablan de qué figura o cómo figuramos ante el mundo ¿no? por ejemplo podríamos hablar del ambicioso interno que todos tenemos que opina que todo es posible con tal de que uno se esfuerce lo suficiente el ambicioso interno quiere que estemos siempre en acción y haciendo algo hay que hacer todo rápido hay que ser eficaz hay que ser dinámico también tenemos dentro de nosotros la cibarita ¿no? que esta dice lo que le gustaría ¿no? que nuestra vida fuera divertido ¿no? esa que le gusta irse de vacaciones no hacer nada pareciera que dentro de nosotros hubiera una cierta como esquizofrenia como una locura interna ¿no? una voz que me dice una cosa otra que me dice otra bien ya Germán Gese dijo que todas las personas sienten una necesidad congénita y absolutamente irresistible que lo fuerza a imaginarse como una unidad no importa lo frecuente o lentamente que se sacudan los cimientos de este delirio siempre vuelve a recomponerse el que nos imaginemos la psique humana como una realidad compuesta por muchas partes distintas tiene sus ventajas ¿no? si probáramos simplemente a ver qué diferencia hay entre decir tengo miedo y decir el niño asustado que hay en mí está ahora haciéndose notar con mucha fuerza en el primer caso diríamos que tengo miedo como una persona global y en el segundo caso tendríamos miedo una parte y otra parte que es la adulta y consciente estaría intacta originalmente estas voces internas o personalidades parciales cobraron figura para proteger a nuestra parte más vulnerable que es este niño interno y procuramos reconocimiento estima y un sentimiento de pertenencia ningún otro ser viviente llega a este mundo tan dependiente como el hombre cuando un ser humano nace está en un estado muy vulnerable necesita que lo atiendan que le den de comer que le cambien los pañales etcétera 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 ¿no? entonces ya desde que nace el niño se siente vulnerable y tiene que crearse los medios para poder subsistir o sea y después de esa dependencia que adquiere cuando es niño tiene que independizarse ya desde muy temprano en todas las personas en estos diálogos de voces que tenemos hay una que se llama el protector controlador ese es el que registra todos los valores las normas las reglas ¿no? qué cosas tengo que hacer para que se me recompense qué cosas hago si hago qué cosas si las hago me van a castigar ¿no? bien todos tenemos ese protector controlador que percibe ¿sí? dentro del sistema donde estamos creciendo ¿sí? las miradas los gestos las palabras que nos van diciendo lo que es aceptable y lo que no es aceptable es como un guardián de nuestra psique ¿no? este guardián cumple una doble función porque por un lado nos protege de agresiones y rechazo y por otro lado nos limita para actuar o sea por un lado quiere que nos adaptemos y por otro lado ¿no? si no nos comportamos como él quiere no nos vamos a sentir bien y no nos vamos a sentir aceptados bien conforme va pasando el tiempo aparte de esta voz llamada el protector controlador se van desarrollando otras voces en nosotros uno de estos es el ambicioso interno el ambicioso interno nosotros garantiza que seamos capaces ¿no? de cumplir con nuestros deseos ¿sí? que no nos rindamos esa voz que siempre nos dice tú puedes tú puedes puedes más 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 ese es el ambicioso interno pero también tenemos otra que es el crítico interno que es el que nos va criticando internamente cuando nosotros no obedecemos al protector controlador aparte del protector controlador el ambicioso interno y el crítico interno también tenemos al adulador interno que se ocupa de que concedamos importancias a las necesidades de otras personas y no nos peleemos con todos este adulador es amable ¿no? y está siempre dispuesto a ayudar es ese que en nosotros le dice adula a los demás ¿no? hay personas que se identifican con un adulador interno fuerte ¿sí? y parece ser que son merecedoras de confianza hasta aquí todo va bien pero si nos identificamos totalmente con el adulador interno hasta el punto ya de no tener la posibilidad de elegir vamos a sonreír incluso cuando no nos apetezca sonreír en absoluto o vamos a prestar ayuda a otra persona incluso cuando estemos sin fuerzas no tengamos ya no demos más vamos a seguir adulando a otros si se combina un adulador y un ambicioso interno fuerte ¿no? es muy fácil llegar a quemarse adulador y ambicioso interno fuertes a las voces que ayudan al protector controlador a proteger al niño interno o sea esta vulnerabilidad las llamamos en el diálogo de voces voces primarias las voces primarias pueden valerse de cualquier medio con tal de hacernos menos vulnerables pueden hacer que nos empequeñezcamos que nos hagamos poco menos que invisibles para que nadie pueda agredirnos pero pueden también hacer igual de bien que seamos duros y agresivos para que otras personas nos tengan miedo y también pueden hacer que seamos elegantes o especialmente inteligentes descarados o poco llamativos en función de lo que sea más eficaz en el sistema en ese momento lo que nosotros llamamos normalmente personalidad o yo con minúscula es justamente el protector controlador y un grupo de voces primarias con las que nosotros estamos identificados sin embargo que estemos identificados con ella no significa que seamos conscientes de esas voces porque seguramente ahora yo les estoy hablando de esto y no todo el mundo es consciente de que tiene voces internas además hay gente que todavía ni descubrió que tiene otra voz que le habla en la cabeza piensan que son ellos ¿no? bien sin embargo el que estemos identificados con ellas obviamente vuelvo a repetir no significa que uno sea consciente de que las tiene cuanto más intensa es la identificación tanto más se convierte en nuestras voces primarias en nuestra segunda piel y menos conscientes somos todavía ¿no? por eso estos casos como Descartes Toll ¿no? que es muy famoso Descartes que cuenta que él descubrió esa voz en su cabeza ¿no? o el caso de Michael Singer también otro autor que habla en el libro La liberación del alma que habla de justamente que se dio cuenta hasta que yo no me doy cuenta de esa voz es que es muy difícil sanar muy difícil poder hacer cualquier camino espiritual digamos de crecimiento ¿no? es como que estoy identificado y no me doy cuenta los que descubren esto son los que que empiezan a podríamos decir entre comillas despertar bien vemos entonces el mundo como soy inconsciente a estas voces todavía no me pude dar cuenta veo el mundo a través de las gafas de las voces primarias o de los lentes de las voces primarias y pienso así tiene que ser me digo me digo que todo va bien y rechazamos y combatimos todo lo que se desvía de lo anterior las voces primarias tienen todas ellas una cosa en común actúan siempre por amor y existen para proteger a nuestro niño interno por destructivas o molestas que puedan parecer buscan siempre lo mejor para nosotros están convencidas de la bondad de su misión bien pareciera como que nos dicen cosas como si sin mí estarías perdido si no fuera por mí tu vida sería un caos pero con el correr del tiempo las voces primarias se olvidan de esta misión de proteger al niño interno y empiezan a disparar sus flechas por encima del blanco se vuelven autónomas y continúan actuando incluso cuando ya no es en absoluto necesario que sigan haciéndolo como si se apoderaran ya de nosotros en este último término en efecto la vulnerabilidad no es recompensada al contrario que la fortaleza y el poder cuando las voces primarias se adueñan de nuestra vida hasta el punto de verse por ese motivo completamente condenadas y oprimidas otras dimensiones de nuestro ser surgen desequilibrios equilibrios internos disonancias padecimientos físicos y psíquicos bien se convierten las voces primarias cuya misión era proteger al niño interno en voces reprimidas ahora bien las voces reprimidas son patrones energéticos a los que se ignoró o castigó cada vez que hicieron acto de presencia simplemente no eran bienvenidas esas voces en nuestra familia con ellas no había nada que ganar así que las voces reprimidas son voces situadas fuera del foco de nuestra percepción consciente lo que nosotros llamamos voces reprimidas es lo que Carl Jung bautizó como la sombra nosotros distinguimos entre la sombra luminosa y la oscura la sombra luminosa comprende todos nuestros talentos potencialidades que no vivimos todo lo que admiramos en otras personas está encarnado por nuestra sombra luminosa y la sombra oscura comprendería esa parte que nosotros disociamos por miedo por vergüenza todo lo que no encaja con los ideales del protector controlador es cerrado bajo llave en el calabozo de nuestra alma como es natural no por eso se desvanece todo lo contrario mantener a determinadas partes de nosotros en el sótano de nuestra alma es cosa que cuesta a las voces primarias una increíble cantidad de energía como tiene en todo momento que estar alerta un perro pastor para que ninguna oveja abandone el rebaño así también las voces primarias tienen que estar en todo momento en guardia para que las dimensiones rechazadas permanezcan bien encerradas en el sótano pero esas pocas veces en que las voces reprimidas humean la posibilidad de escapar del encierro puede llegar a hacerse notar con mucha fuerza induciendo así a las primarias a las voces primarias a luchar contra ellas con más encarnizamiento bien vamos a ver un ejemplo este es un hombre llamado Rafael que era reservado tranquilo amante de la paz va a consultar a terapeuta y le cuenta la historia que se encontraba en el andén del tren del ferrocarril esperando que llegue el tren obviamente y de pronto nota que alguien estaba queriendo hurgar o tocarle o sacarle cosas de su mochila entonces se da vuelta rápidamente y se lanza lleno de ira al cuello del hombre que estaba detrás de él tan asustado estaba Rafael un hombre que era tan amable tan tímido ¿no? se asustó de su propia reacción que fue a ver a la terapeuta porque no podía entender cómo él había reaccionado así que preguntaba a él qué podía hacer con eso que le había pasado ¿no? ese arrebato como homicida que le había agarrado bien dígame ¿no? decía Rafael a la terapeuta haga lo necesario porque esta furia indomable que no vuelva a parecerme nunca más dígame ¿cómo hago yo ahora? porque no puede ser que yo haya reaccionado así ¿no? es muy común en las personas que son muy tranquilas que tengan arrebato violento ¿no? bien los terapeutas le llaman a esto cuando los pacientes dicen eso encargo para asesino mafioso cuando le piden al terapeuta que haga eso ¿no? entonces la terapeuta trató de persuadirlo para hacerle entender a Rafael que en ese episodio lo que le había pasado era que había surgido una voz reprimida ¿no? con tal intensidad ¿no? porque él nunca la dejaba salir de su jaula así que tenía que familiarizarse con su agresividad y tenía que integrarla para que ésta dispusiera en el futuro de un lugar adecuado en su psique y no explotara ¿no? cuando tuviera algún otro episodio similar sino que pudiera aparecer de forma más atenuada bien las voces reprimidas señalan en dirección a lo que no nos gusta Freud dijo la sombra es la persona que preferiríamos no ser o sea toda la parte de nosotros que no amemos se convierte en nuestro enemigo y así todo lo que no nos gusta de otras personas todo lo que nos saca de quicio nos parece abominable feo imposible repulsivo apunta a una dimensión sombría en nosotros y lo último que queremos es llegar a ser como esa persona que rechazamos algo así sería espantoso bien pero la sombra sale sin cesar a nuestro encuentro en el exterior por eso el inconsciente siempre lo vemos ahí fuera nosotros no nos podemos ver el inconsciente pero si lo vemos en nuestras reacciones en nuestros rechazos en otros que aparecen ahí aparentemente ¿no? perdón en actos impulsivos cuando metemos la pata cuando tenemos un lapsus en emociones que estallan de pronto en arrebatos violentos de ira en nuestros sentimientos de vergüenza de culpa y también en nuestros sueños en todos esos lugares así aparece nuestra sombra o nuestro inconsciente ¿no? todo esto que hemos rechazado que tiene mucho que ver con el niño interior por eso estamos hablando de este tema ¿no? también puede aparecer en un hijo que sea muy difícil un jefe que sea inaguantable bien la mayor parte de las veces ¿qué hacemos? distanciarnos de todos estos hechos y combatir nuestra sombra en los otros en lugar de ver en ella una señal de que aquí estaría llamando a la puerta una dimensión reprimida en nosotros para que la podamos integrar si rechazamos una determinada cualidad de otra persona nos perdemos el regalo que hay oculto en ella por ejemplo si yo rechazo la codicia puedo dar también por perdida la capacidad de ahorrar si rechazo la cólera amputo a la vez un fragmento de mi energía vital y vitalidad si me he identificado con un ambicioso interno fuerte voy a negar todo lo que esté ligado con disfrutar tomarse tiempo y reposar y voy a decir que todo eso debe ser vago y me voy a negar a tener nada que ver con eso entonces nunca voy a llegar a disfrutar si le doy la espalda a mi niño interno a mi parte vulnerable tampoco va a haber un sitio para la cercanía e intimidad reales con otras personas bien y ahora vamos a hacer los ejercicios vieron que otra vez estuvimos haciendo algunos ejercicios ahora también hay ejercicios acá continúa la cosa de los ejercicios ¿cómo hacemos para encontrar estas voces primarias y reprimidas en nosotros? hay que tomar una hoja de papel como siempre y en la hoja de papel con una lapicera o un lápiz hay que hacer dos columnas en la de la izquierda la columna de la izquierda hay que escribir todo lo que nos desagrada de las otras personas de todas las personas de nuestros padres nuestros hijos nuestra pareja nuestros amigos nuestro jefe todo lo que me desagrada ¿qué cualidades son esas que le resultan a usted tan fastidiosas y considera tan censurables e imposibles de aceptar? o sea todo eso que no acepta que rechaza cuando hayamos terminado de escribir todo eso de la columna izquierda nos tenemos que preguntar lo siguiente ¿quién acaba de escribir todo esto? si ustedes me van a decir yo ¿quién es? el protector controlador y el crítico interno lo último que estas dos voces quieren es que usted sea como las personas rechazadas y en dicha medida lo que acaba de escribir es la encarnación de sus voces reprimidas bien llegados aquí lo más lo más probable es que se defienda diciendo que bajo ningún concepto querría ser como esas personas pero no es por ahí por donde van los tiros de lo que se trata es de que en toda cualidad negativa hay también escondido un regalo que uno desprecia al rechazar esa cualidad por ejemplo si yo rechazo la agresividad puedo dar también por perdida la capacidad para imponerme y decir no claro como yo rechazo decir no es como que pareciera que uno es violento y agresivo cuando dice no entonces rechazo la agresividad y me pierdo la oportunidad de saber poner límites y decir no a los demás si observáramos las cosas todavía más de cerca tendríamos que reconocer que hacer un uso más generoso en nuestra vida de esas voces reprimidas no sería una equivocación y ahora vamos a ver por qué se acuerdan que todo esto lo escribimos en la columna izquierda en la columna derecha vamos a escribir lo contrario de lo que pusimos en la izquierda o sea por ejemplo si pusimos agresivo vamos a poner qué sé yo tranquilo compasivo busco el antónimo ahora me voy a preguntar si de verdad las cualidades de la columna derecha son tan positivas como yo creo o si por el contrario de ellas podrían también seguirse consecuencias negativas para nosotros en determinadas situaciones pero hay que hacerlo el ejercicio o sea escribir todo lo que rechazo y del otro lado de la derecha el antónimo que sería lo que acepto o sea en lo contrario de esa cualidad a ver si realmente es tan así como yo me digo lo que se busca con este método del diálogo de voces no es solo que lleguen a conocerse toda clase de voces sino que se fortalezca nuestro yo consciente que es el director de la orquesta interna la mayoría de las veces el timón de nuestra vida obra ya en manos de una o de varias de estas voces primarias a través de las lentes vemos el mundo y pensamos así tengo que ser pero si estamos dominados por voces primarias ya no tendremos la posibilidad de elegir solo un yo consciente que sepa apreciar todas las diferentes dimensiones de nuestro ser nos va a facultar para hacer elecciones y en que se diferencia un yo consciente de una voz como puedo saber que estoy en el yo consciente y no en una voz o sea primaria o una voz reprimida este aquí que si estoy en el yo consciente no voy a hacer juicios el yo consciente no hace juicios él no dice el yo consciente ay este estúpido crítico me resulta insoportable tengo que librarme de él el yo consciente es perspicaz tiene seguridad en sí mismo adopta una posición neutral mantiene la perspectiva se conduce con simpatía franqueza y confianza tiene claridad de visión en una palabra posee cualidades de liderazgo es tanto un proceso como una instancia tanto un líder activo y empático como un amplio estado mental sin límites podría comparárselo con una madre comprensiva que sabe apreciar a todos sus hijos y los ama a todos por igual que no los juzga bien el yo consciente es capaz de aceptar todas las voces sin distinción y mantener el equilibrio entre ellas Paul Wattlawick que apellido difícil comparaba el yo consciente con el capitán de un velero en el que dos marineros se inclinan a vavor y estribor por encima de la borda con el fin de estabilizarlo ambos marineros tienen razón en decir no puedo abandonar mi puesto de lo contrario va a volcar el barco para poder convencer a las voces de que abandonen su extremismo se necesita un yo consciente que valore debidamente los esfuerzos de ambas partes cuando no estamos en el yo consciente nos volvemos extremistas dramáticos estamos en los polos los extremos de los polos en nosotros como seres humanos dos son los aspectos esenciales de la personalidad que el yo consciente tiene que saber dirigir por un lado la aspiración a la autonomía y por otro la aspiración a la lealtad autonomía y lealtad la parte de la autonomía cuida porque las propias necesidades e intereses sean suficientemente tenidos en cuenta y la parte de la lealtad cuida para que nuestra necesidad de pertenecer a un grupo sea satisfecha para que se nos ame y preste reconocimiento de llegarse ahora a un conflicto aparentemente insoluble entre estas dos dimensiones resultan de él trastornos psíquicos o sea cuando no hay armonía vienen los trastornos psíquicos porque cada parte quiere ser la única en tomar decisiones sobre el conjunto de la personalidad y arrebata para ello el timón al yo consciente y oprime la otra parte que es lo que hablamos siempre de la conciencia que esto que yo soy consciente está aprisionado por el inconsciente por eso no somos libres olvidamos a menudo que el yo consciente se encuentra en un escalón jerárquicamente superior que en cierto modo es el jefe que imparte a las otras dos partes las órdenes que cada una de ellas tiene que obedecer el yo consciente tiene la misión de fomentar y desarrollar una relación afectuosa y comprensiva entre las dos partes enfrentadas bien y ahora vamos a hablar más profundamente del niño interno ¿no? recién hicimos todo un paseo por estas voces que es muy importante conocer que las tenemos reconocer que las tenemos ¿no? observarla darnos cuenta de que existen y vamos a hablar del niño interno ¿no? ese niño que una vez fuimos sigue viviendo en nosotros por más que lo hayamos olvidado ¿eh? ese niño que miraba el mundo con con ojos abiertos y curiosos ese niño puede ser que haya pasado por muchas cosas malas que le hayan hecho daño que no lo hayan entendido que se le haya exigido demasiado que lo hayan menospreciado ¿no? claro como era pequeño no se podía defender ¿no? y en función de cómo se relacionaron los adultos con el niño si le dieron afecto o eran iracundos si eran pacientes o impacientes con él si los adultos trataban de comprenderlo el niño fue almacenando experiencias positivas o negativas la mayor parte de las veces acarriamos con nosotros de adultos antiguos sentimientos infantiles y estos sentimientos condicionan nuestra vida en un grado en el cual o del cual podremos decir no somos conscientes nuestro yo adulto puede ser dominado por ellos hasta el punto de fracasar nuestras relaciones o hacerse esperar nuestros éxitos profesionales a ver acá hay un ejemplo bien vamos a decir el ejemplo porque nos viene bien porque seguramente capaz que a alguno de nosotros nos pasa hay una señora de 53 años en sesión de terapia con su niña interna la señora cuenta ¿no? de lo mucho que ella tiene miedo de ser abandonada y que en este momento sufre dolores estomacales muy fuertes y no puede comer nada su novio tiene un novio la señora 12 años menor que ella le dijo que prefiere no seguir manteniendo relaciones sexuales con ella y que su deseo es que se limiten a solamente tener una buena amistad su angustia la ha golpeado en el sentido literal de la expresión en el estómago entonces se le pide a la señora que pruebe si para ella supone una diferencia decir estoy angustiada en lugar de decir mi niña angustiada acaba de hacerse notar otra vez la señora confirma que en el primer caso la afectada es la totalidad de su persona pero en el segundo cuando habla de la niña la interpelada sería solo una parte de ella también dice que esto supone para ella un alivio entonces se le propone hablar con la niña angustiada y la señora busca a continuación un lugar a su niña interna se sienta se sienta en el suelo en una esquina de la habitación y asoma angustiada la cabeza desde debajo de una manta entonces la terapeuta le pregunta a la niña porque la señora está con la manta ahí haciendo adoptando el papel de la niña interna la terapeuta le pregunta ¿me permites que hable contigo? y la niña dice que sí la terapeuta le dice parece que estás muy triste la niña dice es que lo estoy la terapeuta le pregunta ¿qué hace que estés tan triste? y la niña dice mi mamá se ha ido sin más ni más ha dejado una simple nota sobre la mesa y ha desaparecido no lo entiendo solo tengo cinco años y la necesito la terapeuta dice eso tuvo que ser horrible para ti y la niña dice lo fue fue horrible porque papá tampoco quería tenerme y yo tenía que estar siempre en casa de mi abuela que era muy mala la terapeuta pregunta ¿muy mala? y la niña dice siempre que no hacía lo que ella me decía me pegaba así muy fuerte con el cucharón de cocina la terapeuta asiente a lo que la niña dice y la niña dice y tres años después mi mamá volvió a aparecer con un nuevo novio y quiso llevarme con ella entonces papá y mamá discutieron a gritos yo no quería irme con mamá pero luego papá murió en un accidente y tuve que ir con ella ella y su novio nuevo estaban siempre discutiendo el novio bebía mucho y siempre que estaba bebido me manoseaba sobre todo cuando mamá estaba trabajando un día huí de él y anduve dando vueltas por toda la casa encendiendo todas las luces para que la gente de la calle pudiera verme pero nadie me vio con mamá no podía hablar de lo que pasaba porque todo lo que habría hecho era reñirme fue horrible y se pone a llorar entonces la terapeuta le dice dime cuando apareces en la vida actual en qué situaciones te haces notar como que lo que acá el ejercicio este está apuntando es a que nos demos cuenta nosotros es que nuestro niño o niña interna aparece siempre en determinados momentos se hace notar que están relacionados obviamente con el trauma que vivimos de niños entonces la niña dice siempre que la señora que sería ella de grande está sola me asusto mucho entonces la terapeuta dice y ella qué relación mantiene contigo y la niña dice me aparta empujones y siempre está queriendo que desaparezca la terapeuta le pregunta y a ti cómo te sienta que siempre esté queriendo librarse de ti y la niña dice entonces me asusto todavía más hasta sentir un miedo horrible y se pone a llorar la terapeuta le pregunta qué te gustaría que ella hiciera y la niña dice me gustaría que me tomaran brazos y me consolase cuando estoy asustada pero no va a hacerlo entonces la terapeuta dice ella nos está escuchando ahora creo que le ha dado bastante que pensar el saber que te asustas todavía más cuando ella te rechaza entonces la niña dice eso estaría bien me gustaría me gustaría que no trabajase tanto que me lleve al zoológico que me lea cuentos porque sabes una cosa cuando no estoy triste puedo ser muy divertida y conmigo ella podría pasárselo muy bien entonces la terapeuta dice creo que ahora sabe perfectamente cuáles son tus deseos quieres que miremos lo que ella o sea la señora tenga que decir y la niña dice sí eso me gustaría y la terapeuta dice te doy las gracias por tu confianza y te agradezco que hayas hablado conmigo o sea este diálogo lo tuvo la terapeuta con la niña interior de la señora ¿no? bueno luego se pone a trabajar la terapeuta otra vez con la señora para que pueda tomar conciencia de lo que le está pasando a su niña interior dice que más adelante en el libro vuelven a hacer otros ejercicios de este tipo así que cuando lleguemos ahí los veremos ¿no? entonces en nuestra vida adulta la mayoría de las veces no queda más que un poco de espacio para esto el niño o la niña no deja un solo momento de acompañarnos e influye además en nuestra vida mucho más de lo que imaginamos ocuparnos de nuestro niño interno tiene muchas ventajas ahora la vamos a decirte ¿cuáles son las ventajas? podremos entender mejor las experiencias y necesidades de nuestro niño interno y de este modo relacionarnos de una forma más afectuosa con él y con esa parte esencial de nuestro ser accederemos al gran tesoro en recursos de nuestro niño interno ¿no? por eso en la biblia dice que tenemos que volvernos como niños para entrar al reino de los cielos podremos ponernos mejor en el lugar de nuestros hijos e hijas y entenderlos con más facilidad ser más comprensivos con ellos el niño interno es el representante de nuestra parte instintiva de sentimientos que vienen del estómago ¿bien? todo lo que viene desde el estómago tiene que ver con el niño interno el entendimiento adulto controla por regla general nuestra vida emocional es el responsable de nuestros actos pero el niño interno tiene acceso directo a la alegría y a la pena al amor y a la tristeza muchas personas tienen miedo a entrar en contacto con su niño interno tienen miedo al dolor a la angustia a la rabia que podría aflorar si contactaran con el niño lo cierto es que es muy importante que el yo consciente de una persona sea lo suficientemente fuerte para poder ocuparse del niño interno a veces las personas tienen miedo a que su niño interno pueda querer algo que contradiga sus deseos adultos el niño podría querer descansar en lugar de dedicarse a su carrera no sé tener una familia podría ser que el niño odiara el trabajo que tenemos y quisiera hacer algo distinto podría ser que el niño quisiera pasar tiempo libre tal vez el niño estuviera encantado de recibir ayuda pero el adulto quiere hacerlo todo él solo reprimir todos estos deseos y mirar para otro lado no es la solución al contrario cuanto más nos disociemos de nuestro niño interno con más fuerza el niño va a determinar nuestra vida desde el subsuelo desde el inconsciente perderíamos una dimensión esencial de nuestra alegría y vitalidad bien acá habla ahora del niño interno en sus muchas figuras y los va discriminando entre ellos habla del niño juguetón que es la parte que más a menudo vuelve a hacerse un sitio en nuestra vida adulta está en nosotros cuando nosotros hacemos alguna cosa que sea un juego o vamos a hacer algún paseo cuando cantamos cuando bailamos bien la seriedad es lo que ha reprimido al niño juguetón la racionalidad bien este ejemplo de hay otro ejemplo de otra terapia pero no lo voy a decir como adultos nosotros solemos pensar que jugar es una cosa de niños pero el mero hecho de jugar y la espontaneidad son parte de nuestro ser natural nos gusta ser creativos y expresarnos con libertad el juego no tiene por qué tener ningún objetivo y en él tampoco se trata de ganar es una pena que como adultos apenas podamos soportar que las cosas marchen de vez en cuando por sí solas siempre que disfrutamos de un poco de tiempo libre ya sentimos la obligación de hacer alguna actividad que tenga sentido parece ser como que jugar no tiene sentido bien después habla del niño mágico que es el que nos permite acceder al mundo de la fantasía descontactar con eso que no se ve con el mundo invisible ¿no? bien ven que voy pasando porque también hay otro ejemplo de terapia los niños cuando niños están en contacto con el todo con la totalidad por eso son espirituales bien no tienen dudas no discriminan entre lo que está bien y mal nosotros los adultos somos los que les inculcamos todo eso aman a sus padres incondicionalmente y expresan los sentimientos bien ese sería el niño mágico el niño amable y obediente es otra otra figura del niño ¿no? este es el niño que ya aprendió a adquirir atención a cambio de buen comportamiento la mayoría de las veces pasa del todo desapercibido y se mantiene en segundo plano toda posible nota discordante es ajena a su comportamiento tiene el mimetismo de un camaleón y no experimenta ninguna dificultad para acomodarse a las mil maravillas a personas y situaciones nuevas tampoco expresa nunca sus propias necesidades siempre está detectando las necesidades de los demás ofrece ayuda jamás se permite contradecir ni dejar en la estacada a quien necesite apoyo siempre está en su puesto ¿bien? porque necesita ser alabado y reconocido bien acá hay otro ejemplo de una señora bueno que tenía úlceras en el estómago a ver qué ejemplo es si es bueno lo voy a leer la señora se llama Rita bien bueno no lo voy a leer porque es muy largo bueno es el clásico niño que es el niño obediente bien por lo general siempre son el primer hijo el hermano mayor o la hermana mayor que tienen que asumir responsabilidades que los padres se la pasan diciéndole portate bien sé bueno estas personas se convierten así ¿no? en el famoso salvador de los demás después ¿no? también está el niño que es el primero de la clase el niño modelo el niño perfecto que todos lo llevan a las fiestas familiares y toda la gente dice ay qué bonito qué bien que se porta ¿eh? bien el orgullo de la familia entonces son los niños que después crecen rápido para no dar problemas la persona esa que no quiere dar problemas otro tipo de niño es el niño vulnerable es esa parte que más a menudo reprimimos en nuestra vida adulta porque quién querría ser vulnerable en una sociedad ¿no? que no se puede ser vulnerable es el que se hace o el que se muestra o termina siendo dependiente dependiente de todos no puede hacer nada por sí mismo necesita siempre de alguien ¿no? entonces si nuestros padres o personas de referencia albergan también ellos mismos un niño vulnerable su propia indigencia les impedirá advertir las necesidades de mi propio niño o sea de sus hijos no tampoco las van a advertir así que estemos o no en contacto con el niño vulnerable está más presente en nuestras vidas de lo que a veces nos gustaría y es el que sabotea nuestras relaciones impide que triunfemos y nos causa problemas de salud el niño vulnerable es una criatura delicada ¿no? tiene miedo tiene miedo a no ser tenido en cuenta pero cuando aceptamos al niño vulnerable enriquece mucho nuestras vidas porque es muy intuitivo para darse cuenta qué personas y qué cosas son buenas o malas para nosotros sabe crear situaciones de intimidad y establecer lazos así estamos viendo ¿no? que cada tipo de niño tiene su parte negativa pero también tiene su parte positiva ¿no es cierto? no es todo negativo bien y ahora vamos a ver el lado oscuro del niño interno si tiene un lado oscuro la regresión y sus consecuencias bien si nosotros no aprendemos a contactar con este niño y hacernos responsables del niño y atender a las necesidades de nuestro niño y todo este asunto el niño va a sacar esta conclusión va a decir ¿hay algo malo en mí? ¿hay algo que no está bien? no soy importante ni digno de ser amado y lo mejor sería que no existiese porque se siente otra vez abandonado y solo como lo sintió en su infancia para no tener que percibir el sufrimiento del niño interno ¿qué hacemos? lo compensamos ¿cómo compensamos el sufrimiento de nuestro niño interno con tal de no atenderlo ¿no? bien nos mantenemos sin cesar ocupados nunca nos permitimos un ratito de reposo para impedir que así el niño interno tenga la oportunidad de dar señales de vida haciendo todo esto no solucionamos nada lo único que logramos es acrecentar el dolor de nuestro niño y poner en marcha un círculo vicioso hay otra posibilidad que es la que nos identifiquemos totalmente con el niño interno en ese caso este desarrolla entonces sus lados oscuros sí al trabajarse con el niño interno de lo que se trata no es de abrirle las puertas y las ventanas así permitiéndole que se convierta y ahora soy todo el niño ¿no? los niños internos necesitan límites si llevamos con nosotros un niño interno herido sin notarlo los daños que este podría llegar a causar son muy numerosos el niño puede por ejemplo jugar a ser un déspota bien ya lo dice el autor Stephen Wolinsky en ¿cómo se llama el libro? El reverso oscuro del niño interno dice que adoremos al precioso niño interno significa que ignoremos su lado oscuro y añade que si nos fundiéramos con el niño interno ya no podríamos hacer uso de nuestros recursos retrocederse procederíamos otra vez a un trance infantil y nos sentiríamos desamparados ya no podríamos tener experiencia de la realidad sino que contemplaríamos todas las cosas con los ojos de un niño la existencia de un yo consciente que reconozca al niño como una personalidad parcial y pueda consolarlo y sostenerlo es necesario por eso cuando hablamos del consciente y el inconsciente en el hoponopono que el consciente es la madre y el inconsciente es el niño que la madre atiende al niño eso es lo que nosotros no hacemos bien cuanto más sepamos del lado oscuro del niño interno tanto más libres seremos para abandonar esa dimensión la regresión senil el sentimiento de ser uno más joven e inmaduro de lo que uno es realmente puede acompañarnos a todas horas del día de hecho cuando surge un problema en nuestra vida solemos sentirnos desbordados con la sensación de que seríamos todavía demasiado jóvenes una simple mirada torcida de nuestra pareja y nos sentimos otra vez emocionalmente devueltos a la infancia cuando papá nos regañaba o mamá nos hacía reproches una simple película por televisión y la antigua rabia vuelve a aparecer automáticamente nos inunda una oleada de sentimientos siempre que una experiencia del presente se asemeja a una situación que vivimos de forma traumática en el pasado afloran los sentimientos que tienen muy poco que ver con lo que está pasando en la actualidad el niño interno ha vuelto a empuñar el timón de nuestras vidas ahora vamos a ver las consecuencias que puede tener tanto el que nos identifiquemos en exceso con el niño interno como el que se ausente un yo consciente que haga para este niño de padre y madre el objetivo estriba en que nos demos cuenta cuando está al mando el niño interno y que despierten nosotros a la vez despertemos de este trance con esto vamos a tener a disposición estos recursos del presente a los que el niño no tuvo acceso en su día así que está muy buena esta parte ahora vamos a ir viendo vamos a explorar todo este asunto de qué pasa cuando me identifico totalmente con el niño interno o cuando no hago este trabajo de atender a mi niño interno bien lo primero que sucede y que vamos a ver es el asunto este de la irresponsabilidad e insensibilidad por eso es que nos cuesta tanto asumir la responsabilidad ¿no? bueno ¿conoces a esas personas que transmiten la impresión de que nunca habrían crecido ni dejado de ser unos niños? a menudo se las reconoce caminan con los hombros encogidos el pecho caído y no parece haber una sola brisna de tensión en todo su cuerpo no han madurado haciéndose hombres o mujeres y lo que nos encontramos delante es un niño nada más que con aspecto de viejo o un adolescente con aspecto de viejo o la doncella eterna estas personas tienen muchas dificultades para asumir responsabilidades sobre sí mismas o sobre otros tampoco desarrollan una identidad que podríamos llamar propia con aparente despreocupación pasan de meter la pata aquí o hacer meter la pata allá y no parecen entender que con ello pueden estar haciendo mucho daño a otras personas no se dan cuenta con total ingenuidad saltan de una pareja a la siguiente en cuanto ya hay un problemita ya cambian de pareja como si en algún sitio estuviera esperándole ese príncipe o princesa soñado que van a adivinar sus deseos antes de que los expresen siquiera como es obvio de fracasar en una relación personal o laboral ni se les pasa por la cabeza que ellos puedan tener algo que ver la culpa es siempre de los demás o de las circunstancias bien voy a tomar de vuelta porque si no se me seca sigan escuchando porque esto está muy bueno la relación con los padres es ambivalente por un lado quieren ser justos con ello y por otro lado le siguen reclamando las cosas del niño piensan que su obligación es velar por sus necesidades porque a fin de cuenta los padres son ellos en no raras ocasiones este tipo de personas depende financieramente de sus padres o nunca abandonan la casa familiar sin cuidado disfrutan de hotel mamá y de la asistencia a las 24 horas 9 de cada 10 personas de 20 años de edad siguen viviendo con sus padres prácticamente la mitad de la población masculina sigue en casa con sus padres al cumplir los 24 años de edad y a la edad de 30 este porcentaje sigue siendo todavía del 14% con frecuencia estas personas hacen responsables a sus padres de sus fracasos profesionales o personales los que mis padres no me habrán hecho y si hotel mamá se niega a seguir acogiéndolo se buscan de pareja un padre o una madre con este fin suelen ser personas muy cariñosas una y otra vez se las arreglan para encontrar a una persona con un síndrome adecuado que las tome bajo su protección familia y sociedad caen de este modo en una trampa asistencial queriéndose ayudar a estas personas con los mejores propósitos en el fondo equivocados se consigue que al final sean incapaces de dirigir su propia vida porque todo gira en torno a ellas se conducen también con una total falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas si sus necesidades no son reconocidas o satisfechas es muy fácil que reaccionen encolerizándose o conduciéndose con insolencia les resulta muy difícil tener que pedir algo en última instancia debería ser el otro quien se diera cuenta de lo que necesitan él es quien debería ser capaz de leer los pensamientos a partir de aquí las culpas no tardan en repartirse es un alivio saber a quien tiene uno que echarle la culpa por sus propios fracasos las personas cuyo niño interno se ha hecho con el timón o sea que tienen al niño interno al timón de su vida sienten que son unas víctimas en presencia de ellas uno se siente obligado sin cesar a tomar la iniciativa y tiene siempre la sensación de no estar haciendo todo lo que está en su mano las reivindicaciones del otro son tan elevadas que uno se siente desbordado por ellas por ello los demás suelen siempre retirarse a una cierta distancia lo que vuelve aún más activo al niño interno afectado las personas muy identificadas con su niño interno pueden ser muy veleidosas hoy las cosas son así mañana son de otra manera carecen de toda continuidad o sea no pueden tener constancia a menudo esa misma veleidad se reviste de una pátina espiritual soy el único que vive en el aquí ahora I go with the flow bajo el abriguito de la espiritualidad se oculta un enorme miedo a fracasar y ser independiente el eterno adolescente está siempre orbitando en torno a su madre que lo mal cría y cuida de él nunca deja de ser un niño de mamá por lo que le resulta muy difícil vivir una relación madura quiere que su novia se ocupe de él y se opina que aquella no lo hace con toda la intensidad que debiera la abandona de inmediato por una nueva relación las mujeres que se relacionan con este tipo de hombres suelen tener la sensación de estar albergando en casa a un niño grande la mujer acaba convertida en una super madre y contra su superioridad se revela el eterno adolescente replegándose sobre sí mismo de forma pasivo adhesiva la doncella eterna está siempre orbitando en torno a su padre la niña de papá se ha quedado estancada en la adolescencia y se entrega todo tipo de románticas fantasías sobre su príncipe azul pero al final el mejor siempre es su papá a menudo la doncella renuncia a su independencia o no llega a vivirla nunca para trocarla por una vida pasiva y dependiente tiene una gran capacidad para adaptarse y encajar y se conduce con paciencia y timidez con frecuencia se le echan menos años de lo que tiene la seguridad es para ella muy importante la eterna adolescente mira al mundo abriendo de par en par sus ojos de gacela y asombrándose de todas las cosas que llegan a suceder en él eterno adolescente y eterna doncella se han identificado en la misma medida con su niño interno de algún modo todo el que está a su lado se siente de inmediato obligado a adoptar el papel del hombre o la mujer responsables que tienen que hacerse cargo de todo interesante ¿no? bien vamos a ver otro poquito más porque acá habla de los colapsos y las enfermedades ¿no? cuando tenemos colapsos o enfermedades también son señal de que el niño interno ha tomado el poder en nuestra vida de este modo nos creamos un espacio para la convalescencia que sin la enfermedad no habríamos tenido la seguridad de disfrutar quien abusa de sus fuerzas durante largos periodos de tiempo desatiende en grado sumo las necesidades del niño interno poniéndose enfermo este puede entonces obtener la tranquilidad y atenciones que tan dolorosamente echará antes de menos con la enfermedad pueden reclamarse las atenciones propias de un niño pequeño ¿no? así que todo el mundo ahí se preocupa por él lo respeta ¿no? una enfermedad también puede permitir que conviertan en realidad deseos hasta entonces no manifestados de tomar distancia por ejemplo tengo mucho dolor de cabeza ¿no? no quiero que nadie se me hable bien los que sufren de migrañas se agotan con facilidad y mantienen escaso contacto con sus necesidades más hondas cuando sufren un ataque de migraña tienen que aislarse totalmente ¿no? se van al oscuro ¿no? para poder reconquistar un espacio de libertad bien los que hacen esto es porque de niños solo recibían atención cuando estaban enfermos ¿no? y el cerebro registró esto entonces para que me den atención me tengo que enfermar uso esta estrategia ¿no? bueno ya en el extremis sería la persona hipocondríaca ¿no? que vive enferma aunque no hay causas orgánicas justamente para que todos le presten atención el hipocondríaco tiene como característica que siempre está hablando que tiene alguna enfermedad de la que hablar bueno el hipocondríaco está todo el día cuidándose evita los placeres de la vida y da vueltas en torno a su manía y reclama dedicación atención y compasión infantiles pero el precio que por todo ello tiene que pagar es muy alto su autoestima se hunde y a corto o largo plazo las personas que lo rodean se hartan de sus continuos lamentos y desaparecen entonces se van no aguanta a las personas así bien otra baja tolerancia a la frustración e impulsividad a los niños no les gusta esperar los que tenemos niños o tenemos hijos sabemos ya ya quiero todo ya si se les pide que esperen se desesperan para ellos decirle mañana es una eternidad se ofenden o se enfadan las personas que se han identificado con su niño interno les pasa esto quieren mucha atención y son en gran medida incapaces si no por decir del todo de corresponder a ella no respetan los límites de otras personas cruzan los límites del otro sin pestañear y no se sienten para nada culpables de ello si la otra persona se indigna o se repliega sobre sí misma dicen ¿qué le pasa a este? bien a ver que me perdí acá ah bueno obviamente son inmaduros ¿no? en su vida adulta fracasan las más personas se apartan de ellos la persona adulta tiene que aprender a disciplinar su impulsividad y en ciertas circunstancias a diferir también la satisfacción de sus necesidades para de este modo ser capaz de alcanzar otros objetivos más importantes las personas que presentan una baja tolerancia a la frustración han sido criadas por padres muy condescendientes el niño sabía exactamente lo que tenía que hacer para salirse con la suya ya fuera mediante súplicas o sufriendo un ataque de rabia cuando las cosas se ponen serias en una terapia lo normal es que este tipo de personas opten por abandonar la terapia no bien ha empezado el terapeuta a poner coto a la satisfacción inmediata de sus necesidades ya están saliendo por la puerta se sienten incomprendidas y piensan que se les está perjudicando el autor Hube Minsildain habla en su libro En ti vive el niño que fuiste está bueno había que buscar ese libro En ti vive el niño que fuiste y dice que las personas que debido a su impulsividad lesionan a menudo los sentimientos y derechos de los otros se sorprenden mucho al enterarse de que lo han hecho al vivir del todo inmersas en el momento suelen estar demasiado ciegas como para percibir los sentimientos de los demás no pueden tener empatía con el otro ¿no? bien bueno hacemos este y ya está ya se hace muy largo ¿cuánto hace que estoy charleta charleta? una hora y veinte ya si no le voy a aburrir a Ana que está ahí y a los otros que están ahí que no sé quiénes son bien otro tema es el control y los celos bueno ¿cuántas personas que son controladoras y celosas? un montón bueno estos son aspectos del lado más oscuro del niño interno el control y los celos un niño miedoso que haya tenido malas experiencias y que no haya vivido en una familia ¿no? cálida siempre se va a mostrar desconfiado de las otras personas ¿no? nada le asegura que no vayan a abandonarlo el niño observa entonces a su pareja con los ojos de un argos pesando en la balanza cada una de sus palabras y en caso de duda opta siempre por la versión menos favorecedora para la otra persona así que su pareja tiene que estar sin cesar demostrándole que lo ama como lo que hay aquí es un déficit de confianza básico el niño del adulto tiene que controlar el mundo circundante para evitar que pueda pasarle algo malo entonces su lema su lema es la confianza no está mal pero el control es aún mejor este control puede ser muy diverso se puede ejercer de manera encubierta o manifiesta en la manera manifiesta ¿no? abundan los reproches interrogatorios interrogatorios acusaciones amenazas susceptibilidades críticas llantos enfados arrebatos el control manifiesto hace la vida muy difícil a la pareja y ésta se siente permanentemente obligada a justificarse bien más refinado más refinado y la mayor parte de las veces también inconsciente es el control pero encubierto este puede ejercerse tanto mostrándose dispuesto a adaptarse como conduciéndose con solicitud y haciéndose gala de seductoras maneras al principio todo ello puede resultar muy agradable pero con el tiempo la pareja se siente pese a todo culpable y para poder librarse de esos sentimientos de culpabilidad lo normal es que opte por abandonar a la otra persona el mundo se convierte entonces en un complejo enigma para el controlador que dice lo he hecho todo por mi pareja y ella no ha sabido corresponderme más que con ingratitud tras los celos se oculta siempre miedo miedo a perder a la persona amada miedo a no ser lo suficientemente bueno para ella ambivalencias internas hacen que nos sintamos desgarrados entre un amor y un odio que están sin cesar alternándose a veces el amor a veces el odio tenemos miedo de que un tercero nos arrebate a la persona amada y hacemos una montaña de un granito de arena en el libro envidia y celos de verena cast dice celosos dudamos por partida doble de nosotros mismos y de la otra persona el niño interno siente que no sería digno de que le amen que podría querer de mi un hombre tan fantástico como este de verdad podría llegar a ser mío alguna vez las dudas con respecto al otro desembocan necesariamente en una devaluación de la propia persona o devaluamos a la pareja luego se fantasea con relaciones ocultas y al final acaba por registrarse la cartera del otro les pidan los mensajes del celular bueno son muy diversas las reacciones del celoso los celos son de los sentimientos más desagradables que existen porque en ellos sentimos que somos los perdedores nada tiene de extraño pues que nos repleguemos sobre nosotros mismos y nos abandonemos a nuestras fantasías pero la venganza no se hace esperar mucho tiempo reaccionamos al desamparo del niño interno dándole celos a nuestra pareja para que de este modo no no tener que sentir nuestros propios celos ahora le toca al otro demostrar cuanto nos ama bueno los celosos son capaces de cualquier cosa y a veces los celos se convierten en una obsesión de una persona inofensiva surge de pronto una bestia rabiosa capaz de suicidarse o matar a otro ser humano prácticamente no pasa una semana sin que un caso de este tipo aparezca en los periódicos el rival o la rival se adueñan de todos los pensamientos del celoso y sobre ellos pueden proyectarse todo lo malo a veces el rival es también objeto de una envidia devoradora u objeto de proyecciones y envidia a la vez en ambos casos encarna en las partes de la sombra no integradas de nuestra personalidad criticamos la frivolidad de la otra persona en lugar de preguntarnos qué podríamos aprender de la situación o si no sería bueno introducir cierta dosis de liviandad de nuestra vida la relación se vuelve con frecuencia más estrecha tomamos posesión absoluta del otro e insistimos en lo exclusivo de nuestros derechos sexuales sobre él él o ella el miedo y los sentimientos de inferioridad del niño interno vencen en el celoso ¿no? bien bueno por hoy voy a dejarlo aquí porque ya quiero hacer el otro directo del curso de milagros ya no me va a dar la vista ni la voz está muy buena esta parte los invito en el próximo encuentro a continuar ¿no? vamos a ver bastantes temas porque todavía sigue todo esto ¿no? de la forma en que se manifiesta el niño ¿no? y está hablando del niño la parte oscura ¿no? del niño interno en realidad son todas nuestras resistencias inconscientes recuerden que el niño es el inconsciente que viene a ser la mentalidad infantil entonces está bueno comprendernos porque así es una manera que nos entendamos nosotros mismos ¿no? seguro de todo esto que estuvimos viendo nos habremos sentido identificados con algunas cosas bueno nos veremos entonces en el próximo encuentro para seguir indagando sobre esto y bueno le voy a decir a Ana gracias por acompañarme Ana nos veremos en el próximo encuentro chao